Y es que la quiero tanto, la quiero tanto Gracias a Dios por estar a mi lado Hola querida tía, esto es para ti Y perdona si soy cursi, si te reirás de mí Pero quiero recordarte cuánto vales para mí Una tía como tú no se vuelve a repetir Gracias por apoyarme, gracias por educarme Tú eres para mí como una segunda madre Tan buena, tan atenta cuando de mí se trate Gracias y mil gracias por siempre cuidarme Gracias por educarme, por cargarme de pequeña Por estar siempre a mi lado en las malas y en las buenas Gracias por sus palabras, por estar de mí atenta Por preocuparse por mí cuando he estado enferma Por eso a donde vaya estará mi corazón Y cuando quiera hablar de usted diré que es la mejor Diré que es de las tías que muchos desearían Alegra, muy bonita y ante todo divertida Que a este nadie la iguala, nadie la compara Si quiero hablar de usted, me sobran las palabras Lo tengo que admitir, es digna de admirarla Y hablaría todo el día de lo linda que sentía Que si soy afortunada, obvio que sí Si lo mejor de las tías me tocó a mí Que si soy afortunada, obvio que sí Si la mejor de las tías me tocó a mí Y es que la quiero tanto, la quiero tanto Gracias a Dios por estar a mi lado Y es que la quiero tanto, la quiero tanto Gracias a Dios por estar a mi lado Blue Wolf Lo veis Celeste